Estimados estudiantes, en esta oportunidad, también correspondiente a la segunda unidad, veremos algo sobre la ética de la prescripción y algo que muchos no comparten. La idea es la relación del médico con la industria farmacéutica. Aunque muchos no estén de acuerdo, pues, esta relación entre la industria farmacéutica y el sistema médico es día a día de hoy imprescindible, tanto para la formación de los médicos como para impulsar la investigación clínica y con ella innovar y avanzar. Estos son los temas que vamos a tratar en esta sesión. Prescribir no solo es rellenar una receta. Es un acto médico realizado por un profesional médico legalmente reconocido que posee los conocimientos técnicos necesarios, tiene habilidades en la escucha y comunicación y es capaz de reflexionar sobre los valores y actitudes implicadas en dicho acto. Este acto tiene una connotación médica y legal, como vamos a ver. Revisaremos en esta sesión las consideraciones éticas que existen en la prescripción médica. Igualmente, daremos alcance sobre el ciclo del medicamento, todo el proceso que éste conlleva a través del tiempo y las relaciones que existen entre el médico y la industria farmacéutica, lo cual realmente, para algunos, como hemos dicho, tiene una serie de implicancias controversiales. Como vemos en la lámina, la clásica receta que no se entiende, ¿verdad?, de una letra ilegible. Tomando como criterio de que la receta es el documento escrito que vincula al médico y al farmacéutico o que también la receta médica es el instrumento con el que el prescriptor espera llenar una o más indicaciones terapéuticas, entonces responderemos que una letra de esta naturaleza no logrará el objetivo e indudablemente quedará muy poco de aquel concepto de racionalidad que hablamos al inicio. Una prescripción racional necesariamente debe acompañarse de una receta adecuadamente confeccionada. Este documento cierra un proceso de praxis profesional, complementa un correcto diagnóstico y una selección de fármacos adecuada al paciente y su patología, ya que posteriormente va a permitir una adecuada dispensación. Recuerda además que la receta va a llevar tu firma, va a llevar tu sello y como es obvio, hay una imprescindible referencia afina de seguridad la presencia de estos elementos. Frente a este interrogante, que también revisaremos en esta sesión de aprendizaje, vamos a ver el proceso que sigue un medicamento desde que se inicia su descubrimiento hasta realmente llega a manos del paciente. Cuando se trata en realidad de la investigación de un fármaco, el proceso de desarrollo es muy largo, complejo y costoso, ya que tiene que demostrar a lo largo de sus distintas fases que este nuevo medicamento reúne los requisitos de eficacia, de seguridad y calidad exigidas para su comercialización y administración en las personas humanas. En el desarrollo del tema vamos a ver que cuando una compañía comienza a investigar una molécula innovadora hasta que el medicamento llega al mercado, pueden transcurrir entre 10 a 15 años. En el proceso de investigación y desarrollo del fármaco hay que diferenciar cuatro fases. Una fase de descubrimiento, una fase preclínica, una fase clínica y una fase de aprobación y registro, que deben pasar exigentes controles de calidad antes de salir al mercado y ser utilizado por las personas. Sabemos, pues, que realmente prescribir entonces tiene una connotación médico-legal. Este acto implica simultáneamente someter a una persona a un riesgo que no tenía y que puede llegar a ser incluso invalidante o mortal. Finalmente, podemos señalar que los fundamentos de una ética de la prescripción son los mismos de la buena práctica clínica. Criterios científicos, racionales y principios éticos, considerando equilibradamente el beneficio para el paciente, el respeto a su voluntad, las indicaciones adecuadas y la racionalidad económica. Criterios científicos, racionales y principios,